El Teatro Municipal Emari presenta Tango Nuestro por el Mundo Un evento único para compartirlo en familia Con la presentación especial de Ángeles Carrión y Julio Saavedra Invitados especiales Tony Emi, Daniel Torres, Gabo Martín, Gabriel Cuellas y Martín Fritz Sábado 10 de junio, 18 horas Teatro Municipal Emari Entrada libre, no faltes Bailamos Tango Y Hacemos Cultura Si Podemos Tulcán ¡Avancemos!